Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al avance del capítulo 121 de Herjai. Comenzamos este avance pues sabíamos que nos habíamos quedado donde Yaren había confesado toda la verdad de Rayan. Pues le había dicho a Rayan que ella realmente no era una Sadoglu. Después de la molestia que le causó Rayan, vemos que Yaren descargó todo su odio hacia ella. La familia estaba consternada y todos miraban a Rayan para ver cuál era su reacción. Mientras que Miran después de lo que escuchó, en su cabeza retumbaba todo el daño que le provocó a Rayan siendo ella una persona inocente. Mientras tanto Rayan en ese momento se va al pasado, cuando recuerda momentos especiales con su padre. Jamás ha tenido un momento oscuro, siempre han sido maravillosos y únicos al lado de Hazar, quien ha sido un padre excelente para Rayan. Ella lo ve y Hazar no puede negar lo que está diciendo Yaren. Es lo que más dolor le causa a Rayan, quien sale de la casa y se va divagando por las calles de ese momento. Vemos que ni Miran la pudo detener y Hazar se quedó muy conmovido al ver la salida de Rayan de la casa. Mientras tanto Miran toma el vehículo y cualquiera pensaría que iría tras Rayan, pero realmente iba a la casa de Azize. Sus recuerdos realmente lo atormentaban. Cuando su abuela Azize le decía que tenía que descargar toda su ira y también su venganza en contra de Rayan, aprovechando que era la hija del hombre que le hizo daño a su madre. Mientras tanto lo que vemos es que Rayan sufre muchísimo por las palabras de Yaren y por todos los recuerdos que tiene bonitos de su padre, pues ella siente que realmente él es su padre. A pesar de todo lo que está sucediendo, vemos que la abuelita de Miran va en busca de Rayan y le dice que vayan a su casa. Mientras tanto en la mansión lo que se vive es una tensión muy fuerte, pues todos se han recargado sobre Yaren, así reclamándole lo que ella ha hecho. Mientras que Yaren dice que ella no dijo nada que no fuera cierto, que tuvo el valor del cual no tuvo ninguno de ellos. Le dice también a su familia que ellos debieron de haberle dicho la verdad y por qué defienden a una chica que no les corre por las venas. Lo que vemos es que todos se molestan en pesar de Siaon, quien le ordena a Sath, su hermano, que se lleve a Yaren de la casa, pues esta no va a poder poner un pie más allí hasta que se case. Y una vez después de que se case, tampoco quieren que vuelva a la casa. Mientras tanto están en esa discusión y la madre de Yaren interviene diciéndole a Siaon que no va a permitir que mande a su hija a ninguna parte, pues Siaon le dice que tiene que darse cuenta y dejar de sacar la cara por Yaren sabiendo el daño que ésta ha ocasionado. Mientras tanto Yaren le pide a su padre que por favor no la saque de la casa y el prometido de Yaren intenta salir a defensa de ella. Mientras tanto la decisión ya está tomada, tienen que marcharse. Hazar se molesta al escuchar todas las réplicas de Yaren diciendo que Rayan no es su hija, pues se ha parado muy molesto y le ha dicho que sí es, que Rayan es su hija y que es más hija de esa familia que ella misma. Así que él le dice que si ella no se va de la casa, pues entonces el que se marchará será él. Así que Nasur no lo permite, se levanta de la silla y llama a Hazar y en ese momento le dice a Siaon que él es quien se va a encargar de Yaren. La llevará al lugar donde le pertenece ir a ningún hotel y a ninguna parte la llevará a un lugar donde pensará el daño que ha causado a su familia. Mientras tanto lo que vemos es impactante, pues Miran ha ido donde Azize y éste ha sacado un revólver apuntándole a ella y diciéndole el por qué le mintió. Y no le dijo que Rayan no era hija de Hazar. Vemos que ésta se queda muy sorprendida y callada y viendo fijamente a Miran. Pues en ese momento vemos que también sale Esma y le pregunta a Miran qué es lo que está haciendo. Mientras que Azize le dice muy cerca de Miran que la próxima vez que la apunte con un arma, que ese momento se percate de que no se vaya con ninguna bala encima. También le dice que ella no sabía que Rayan no era hija de Hazar, algo que Miran no le cree en absoluto. Y le dice que ella es responsable de todo el dolor que él le causó, pero que realmente él no merece mancharse las manos de sangre como una sangre de ella. Lo que vemos es que Hazar e intenta buscar a todas partes a Rayan y recibe la llamada de su esposa, quien le pregunta por sus hijas y éste muy inconsolable no sabe qué responderle. Mientras tanto Rayan sufre y está en la casa de la abuelita. Vemos que Miran y Hazar observan mientras que Rayan está en la habitación y muy dolidos por el daño que le han causado. Mientras tanto, Yaren ha ido a un lugar que quizás lo va a recordar para toda su vida. Un lugar en el cual su abuelo Nasur ha escogido para ella, pues es un lugar muy feo para Yaren, quien está acostumbrada a los grandes lujos y a sus exigencias. Lo que vemos es que la ha traído a un lugar donde crían ovejas y la ha colocado dentro de uno de esos lugares donde tienen los animales. Allí le ha pagado a una mujer para que le dé trabajo fuerte y también la alimente, pero con muy poca comida. Vemos que Miran y Hazar están muy tristes por todo el dolor que le han causado a Rayan por haberla dañado. Así con esto finalizamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.